una sol viene a la pesta noche casi nada saludita chicao una sol viene a la pesta noche casi nada saludita chicao gracias queremos agradecer a la familia Sol por el apoyo, por la confianza en MandaDMS especialmente a Tara y Bo gracias por reconfiar en MandaDMS de todo corazón familia gracias a la familia Sol vamos a brillar y para seguir pisteando se llama a mi también me vale rosa no me sorprende esta domicilio se habla como la casa y no es que me sigo conmigo desde cuando lo pensaba que soy yo y ya lo he visto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!